hola hola que tal mis compradores con gusto y youtubers favoritos bienvenidos al canal de guián donde siempre hablamos de los mejores productos que se encuentran en amazon recuerda que le dejaré el link de amazon en la descripción de los productos de los que estaremos hablando dejaré estos segundos para que vayan y se suscriban listo si eres nuevo en el canal recuerda que hacemos lo posible para que no pierdas tu tiempo así que comparamos los precios la calidad de los productos que traemos los mejores a este canal bueno comenzamos hoy hablaremos de los mejores vaporizadores faciales portátiles que se encuentran en amazon comenzamos con el número 3 práctico vaporizador facial nano niebla este vaporizador facial es fácil de usar y adopta la tecnología de vibración ultrasonica y de hidratación a nano escala para hidratar la piel profundamente en cualquier momento y en cualquier lugar esta puede producir la niebla más fina en 10 segundos y asegurarse de que no arruinar tu maquillaje el tanque tiene una capacidad de agua de 30 mililitros puede utilizarlo todo el día sin necesidad de añadir agua de nuevo además de hidratar refrescar tu piel puedes usarlo para cargar tu teléfono en caso de una emergencia este tiene un precio de 22 euros con una calificación de 4,3 estrellas en amazon con más de 700 reseñas si les gusta algunos de estos productos recuerda que tienen el link en la descripción ahora seguimos con el número 2 vaporizador facial sauna spa voladi este vaporizador facial facilita la dilatación de los poros de la piel del rostro y es apto para todo tipo de pieles además de ayudar a liberar los poros eliminar la suciedad la grasa la queratina y los residuos de maquillaje este mejora la piel áspera y cuida todo tipo de piel este es fácil de usar solo debes agregar agua luego conectar el cable de la alimentación y después presiona el botón de encendido para iniciar el vapor este tiene tres herramientas de extracción de puntos negros y si llegaron hasta aquí suscríbase seguimos seguimos si todavía usas las máscaras negras quedarán muchos químicos en tus poros por eso es recomendado usar estos vaporizadores faciales este tiene un precio de 29 euros con más de 3 mil 200 reseñas y una calificación de 45 estrellas en amazon ahora seguimos con el ganador con el número 1 vaporizador facial es básico si estás buscando una manera natural y sencilla de mejorar varios aspectos de tu piel sin tener que invertir una fortuna en costosos tratamientos y viajes al salón de belleza este vaporizador facial cambiará para siempre la forma de ver el cuidado de tu piel es un sauna facial completo para hombres y mujeres de todas las edades es bueno para el alivio sinusal y la relajación de los ojos más allá de todos los beneficios para tu piel este vaporizador facial ofrece una niebla cálida y relajante que naturalmente puede ayudar a aliviar tus senos paranasales desestaca los poros ayuda a limpiar los puntos negros también es un gran regalo para cualquier persona este tiene un precio de 34 euros con más de 7 mil reseñas en amazon con una calificación de 47 estrellas siendo uno de los productos más buscados si les gustó alguno de estos productos ya saben tienen el link en la descripción nos vemos en el próximo vídeo de youtuber